qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos un gusto un verdadero placer como siempre comenzar este martes trabajando duro con el semanario el bocón que sale con todo este juez se imaginarán no con todo aquí comienza la verdad de la milanesa sinceramente traté de de controlarme de tranquilizarme desde ayer hasta hoy cuando se supo la noticia que el fiscal pacheco de crimen organizado estaría pidiendo el procesamiento de nueve jerarcas y ex jerarcas de ancap por la denuncia presentada por la oposición toda junta se acuerdan cuando todos se juntaron hicieron una denuncia después de la investigación administrativa legislativa que hicieron del tema todo un show mediático en el cual presentaron una denuncia que fue redactada por el doctor pablo correa de muchísimas páginas y que llevó dos años al fiscal expedirse en una parte de la misma solamente estuve leyendo atentamente no una vez sino varias veces el escrito del fiscal donde concluye pidiendo el procesamiento y deja pendiente aún lo que hará con el senador de león que como presidente de alur estaba metido en la en la denuncia de los gastos de tarjetas corporativas eso vendrán unos días nada más no muchos inicialmente cuando uno escucha que piden el procesamiento de raúl sendic hay un clamor popular al que me sumo de felicidad de decir al fin a este muchacho le llegó el momento de pagar lo que realmente originó desde que mintió con el título trucho de licenciado firmando como vicepresidente de la república como licenciado hasta el día de hoy hasta esa renuncia que no es otra cosa que la demostración que el parlamento uruguayo se maneja como una organización mafiosa donde él pidió la renuncia por motivos particulares y todos como soldaditos después de un pacto macabro levantaron la mano aceptando la de la renuncia de sindic por ese motivo debería haber renunciado por chorro debería haber denunciado por peculado debería haber renunciado por utilizar nuestro dinero el dinero del sufrido contribuyente en provecho propio como el fiscal pacheco presume ocurrió por tanto pide el procesamiento a la juez de arrié pero no no los señores legisladores todos al unísono levantaron la mano aceptando la renuncia por motivos particulares pero llega este procesamiento y yo me pregunto con todo respeto con el mayor de los respetos porque creo que si no voy a terminar yo preso antes que sendí al fiscal pacheco y es todo el sistema judicial uruguayo que aquí está cantado que hubo una asociación para delinquir no investigó el fiscal pacheco si había posibilidades que se hayan asociado los mismos que tenían que controlar como el director amargo de florida que también piden el procesamiento por abuso de funciones vaya que ha abusado de sus funciones creo que más de 30 años ha abusado de sus funciones y ahora se dieron cuenta que tenía que fiscalizar y controlar a sendí y controlarse entre ellos y fiscalizarse entre ellos entonces no hay una asociación para delinquir para llevarse el dinero nuestro para fundir ancap no hay una asociación para delinquir no hay una alarma pública vaya que van puesto alarma pública han metido periodistas periodistas ha metido en cana en presos reales en presos en cárceles como pasó con mi amigo y colega franco de los santos el paisandú que por la alarma pública que creó lo tuvieron en una cárcel un tiempo largo por difamar no metieron en la cárcel a los jugadores de fútbol que se agarraron a trompadas en el clásico porque un fiscal encontró que habían creado una alarma pública y terminaron en la cárcel también no esta gente no va a la cárcel y no me vengan con el proceso nuevo y el proceso viejo acá hay una clara asociación para delinquir clarísima asociación para delinquir si no viene patricia madrid la periodista pide un pedido de informes por la ley de información pública para saber en qué gastaban las tarjetas corporativas cada uno de los directores de ancap si no viene patricia madrid y le deja en evidencia y le saca la careta a sendic que no tenía título ninguno de licenciado acá no pasaba nada porque el parlamento uruguayo utiliza métodos mafiosos de organizaciones mafiosas para defenderse los unos a los otros lo han hecho toda la vida y ahora hasta aprobaron eliminar el delito de abuso de funciones en la cámara baja y la va a eliminar el senado para que no exista más el único delito en que los fiscales no tienen más remedio que procesar a un político en este país es el país de no pasa nada en este país es el país que va en cana porque le dan la posta está de interpretar acá no se interpreta no es una alarma pública que el ex vicepresidente de la república esté acusado y se pida el procesamiento por peculado que quiere decir el uso indebido malversación de los fondos públicos en provecho propio de qué estamos hablando de qué estamos hablando que uno pone yo personalmente voy a decir a mí un fiscal en minas pidió dos años de cárcel para mí dos años de cárcel efectiva para mí porque en el título de una nota yo había puesto una cosa y esa cosa no era si me había equivocado había puesto que se hacía pasar por psicólogo y por consiguiente era un tema de la medicina y no era medicina y ese fiscal pidió para mí dos años de cárcel efectiva y cuando terminó la audiencia que mi abogado le dijo que estaba haciendo dijo no te preocupes ya hablamos con la jueza y no me va a hacer caso te va a procesar sin prisión nada más y además como vas a quedar en un año libre sin problema no vas a tener antecedentes judiciales va a extinguirles el delito por un título de una entrevista que hice un título estamos todos locos en qué país vivimos esto es peor que una dictadura peor que una dictadura tenía que estar sendí que en cana del forro a mí no me vengan con proceso viejo proceso nuevo no me manipulen mal las cosas acá hay una alarma pública que el vicepresidente de la república electo del frente amplio cometió el delito de especulado de acuerdo a lo que estudió y dice el fiscal pacheco peculado es robar la plata utilizarla en provecho propio me enseñaron toda la vida que es afanar la guita y los demás vivos los otros nueve vivos que están ahí nueve vivos también utilizaron la plata nuestra abusaron de sus funciones utilizando la plata nuestra basta de robarnos de una vez por todas quien nos defiende si no nos defiende los fiscales si no nos defiende la justicia quien carajo va a defender a los uruguayitos nosotros idiotas que trabajamos toda la vida toda la vida trabajamos para ganar 10 mil pesos por mes de jubilación en este país de mierda no se puede seguir viviendo así lo han destruido el país lo han fundido el país y ya no hablamos de astor y ni hablamos de la inflación ni hablamos del dólar ni hablamos autoconvocados ni hablamos de los productores rurales ni hablamos de los tamberos ni hablamos la estafa que le hicieron a los judiciales que ganaron una sentencia tienen que cobrar y no van a cobrar le buscaron cualquier artimaña para no cobrar para no pagar una sentencia judicial están cambiando la regla de juego están violando la constitución de la república con decretitos en el presupuesto basta de violar la constitución de la república en forma permanente terminen de una vez por todas los ladrones a la cárcel los que no supieron tener la dignidad y el honor que significa ser vicepresidente de la república vaya a la cárcel a podrirse la cárcel a pagar a la cárcel necesitamos los uruguayos todos los uruguayos necesitamos que vaya en cana que esté preso que esté en una cárcel sendic lo necesitamos todos los uruguayos para sentirnos de por primera vez respaldado por la justicia déjense de joder déjense de termine de una vez por todas con la joda y la mafia organizada que tienen una asociación para delinclir clara y contundante ni se habla ni se habla mega estafa de ancap así se tendría que titular mega estafa de ancap y muchos más tienen que ir en cana muchos más tienen que ir en cana nos reencontramos mañana la verdad la verdad no dan ganas de seguir adelante no dan ganas de seguir adelante esto es una farsa una verdadera farsa todos maniatados todos manejados tenemos un tipo como nino boa que tuvo un pedido de procesamiento por un fiscal y un pedido de desafuero por un juez y toda la mafia organizada el palacio legislativo lo protegió y no autorizó el desafuero lo tuvieron 10 años escondido ahí como si estuvieran una tatucera de los tupamaros metido ahí adentro del palacio legislativo y cuando queda libre porque pasa el tiempo legal y ya no se le pueden meter en cana los tuvieron 10 años escondido viene este otro cínico cínico sinvergüenza y lo nombra ministro de relaciones exteriores para que hoy sea la cara visible de todos los uruguayos nos representa a todos los uruguayos basta amigo basta terminemos hasta cuando vamos a aguantar que nos sigan tomando el pelo en la cara chau hasta mañana